El IBEX ha recogido beneficios este jueves tras la reunión del Banco Central Europeo. El selectivo español ha perdido los 8.200 puntos lastrados por la banca. A pesar de que el BCE no ha anunciado sorpresas, las financieras han sido las más castigadas después de que Bloomberg haya informado que están sopesando mantener el veto a los dividendos. Al otro lado del Atlántico, los principales índices de Wall Street están intentando dejar atrás las caídas del miércoles y cotizan con signo mixto. Solo el Nasdaq está en terreno positivo. Allí es noticia Facebook. La red social ha sido acusada de llevar a cabo prácticas anti-monopolio y los tribunales de Estados Unidos han pedido que se deshaga de Instagram y WhatsApp. En materia política, las plazas de todo el mundo están muy pendientes de las negociaciones del Brexit, que cada vez más parece la historia interminable. Ambas partes acordaron la noche al regalar el plazo final para llegar a un acuerdo hasta el fin de semana.